hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes espero que estén muy bien pero antes de darles a conocer las ofertas de cbs de esta semana quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y agradecerles a todas las personas que se están suscribiendo a todas las personas que le dan like a mis vídeos comentarios y que comparten mis vídeos muchas gracias y también quiero decirles que cualquier duda o pregunta que tengan déjenmelo saber en el vídeo más reciente que voy subiendo para que yo les pueda responder voy a tratar de hacer el tiempo de responderle ya que como todos saben tengo una niña de un año y pues tengo que ocuparme mucho en ella pero bueno trato de subirles el vídeo lo más pronto que pueda anteriormente yo lo hacía los miércoles pero ahora se lo estoy haciendo casi o más bien ya jueves o viernes porque a veces no tengo el tiempo pero bueno si usted no quiere perderse ni una oferta que tiene cbs las invito a que nos visiten aquí en casi familia tv puntocom aquí yo posteo ofertas todos los días ofertas que van saliendo durante todos los días o durante la semana voy posteando las ofertas por ejemplo en cbs está esta oferta de esta crema no lo dije en mi vídeo que hice anteriormente pero esta está muy buena esta crema sale gratis y con una ganancia de 6 dólares con 51 centavos aquí están los detalles de la oferta estos están a 8 49 en cbs y le regresan 6 dólares en un extra box hay un cupón imprimido pueden darle clic aquí donde está marcado en verde para que les mande a donde puedan imprimir el cupón y pues pagarían 6 49 después del cupón y reciben 6 dólares en un extra box al final les sale a 49 centavos por parte de cbs esto es límite de una vez por tarjeta pero en en ibota tenemos 3 dólares de un reembolso de esta crema si usted desea recibir este reembolso tiene que abrir una cuenta en ibota aquí les dejo el código de referencia para que ustedes puedan abrir una cuenta en ahí en ibota y bueno van a recibir esos 3 dólares también en check out 51 hay un reembolso de 2 dólares necesitan abrir una cuenta para recibir este reembolso y también tenemos otro reembolso en móvil 6 para esto también necesitan abrir una cuenta y bueno si ustedes reciben todos esos reembolso ustedes estarían ganando 6 dólares con 51 centavos en la compra de esta crema que pues está muy bien en si bien es bueno esto salió durante la semana esta oferta y bueno como les decía aquí posteo todos los días las ofertas así que las invito a que nos visiten aquí en casa y familia tv puntocom y también ya tenemos los insert de la semana este domingo viene un red plum y un smart source usted le tiene que dar clic aquí para que lo lleve a la página donde está disponible en la lista de cupones y usted puede ver los cupones que vienen este domingo vamos a ver las ofertas de cbs para esta semana 5 22 al 5 28 tenemos estos jugos arizona estos estarán a 2 por 1 dólar a 50 cada uno pueden comprar esos jugos también tenemos el paquete de agua a 2 44 cada uno y también tenemos el champú o el acondicionador garnier estos están a 2 99 y en la compra de uno nos regresa un dólar en un extra box para esto vamos a usar un cupón de un dólar que sale este domingo 5 22 en el red plum el total a pagar sería 1 99 después del cupón y recibe un dólar en un extra box al final nos saldrá 99 centavos cada uno límite una vez por tarjeta y van a estar en oferta estos productos colgate estos estarán a 3 49 y en la compra de uno nos regresan 2 50 en un extra box aquí vamos a comprar la pasta para esto vamos a usar un cupón de 50 centavos que salió el 5 15 en el smart source el total a pagar sería 2 99 después del cupón y recibe 2 50 en un extra box al final nos saldrá 49 centavos cada uno límite dos veces por tarjeta este es el cupón que vamos a usar y salió 5 15 smart source y también van a estar en oferta el detergente purex o el cristal purex estos estarán a 1 98 cada uno también la servilleta bounty van a estar a 5 99 hay un cupón de un dólar imprimido para este producto les saldría a 4 99 después del cupón y van a estar en oferta todos estos productos que están aquí van a participar en la compra de 10 dólares le regresan 3 dólares en un extra box aquí vamos a comprar este producto de hayden valley el ranch estos estarán a 2 por 5 a 2 50 cada uno vamos a comprar 4 estos van a estar a 2 50 por 4 sería 10 dólares vamos a usar 4 cupones de un dólar que sale este domingo 5 22 en el smart source el total a pagar serían 6 dólares después de los cupones y recibe 3 dólares en un extra box al final nos saldrá 75 centavos cada uno límite una vez por tarjeta vamos a tener en oferta durante la semana estos productos que están aquí el día domingo estará en oferta este producto estas toallitas para remover el maquillaje de la marca de cbs estos estarán a 4 99 y la máquina roja nos dará un cupón de 3 dólares así que esto nos saldrá a 1 99 después del cupón también vamos a tener en oferta este jabón soft swap el día lunes estos estarán a 2 por 4 50 y en la compra de 2 nos regresan 2 dólares en un extra box y la máquina roja nos dará un cupón de un dólar en la compra de 2 estos jabones estarán a 2 por 4 50 y vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de 2 de la máquina roja de cbs el total a pagar serían 350 después del cupón y recibe 2 dólares en un extra box al final nos saldrá 75 centavos cada uno límite dos veces por tarjeta y para el día martes estará en oferta este producto estos estarán a 9 99 y la máquina roja nos dará un cupón de 3 dólares así que esto nos saldrá 6 99 después del cupón esto es límite de una vez por tarjeta igual que esto límite de una vez por tarjeta el día miércoles estará en oferta estos productos nivea estos estarán a 1 99 y la máquina roja nos dará un cupón de un dólar así que esto nos saldrá 99 centavos después del cupón límite una vez por tarjeta el día jueves estará en oferta este producto estos estarán a 5 79 y la máquina roja nos dará un cupón de un dólar esto nos saldrá a 4 79 después del cupón límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta el día viernes estos productos estos estarán a 11 49 y en la compra de uno nos regresan 4 dólares en un extra box y la máquina roja nos dará un cupón de 3 dólares así que esto nos saldrá a 7 49 después del cupón y del extra box esto es límite de tres veces por tarjeta y el día sábado estará en oferta estos productos de la marca de cbs estos estarán a 2 99 y la máquina roja nos dará un cupón de un dólar así que esto nos saldrá a 1 99 después del cupón límite una vez por tarjeta recuerden que estos cupones lo dará solamente por ejemplo esto es para el día sábado el cupón saldrá solamente el día sábado van a estar en oferta los productos revlon estos estarán compra uno y el segundo es a mitad de precio aquí entran los cosméticos y las herramientas de la marca revlon vamos a comprar estas sombras de revlon estos estarán compra uno y el segundo a mitad de precio estarán a precio regular a 2 99 y el segundo a mitad de precio a unos 50 el total por los dos serían 4 49 y vamos a usar dos cupones de 3 dólares que salió el 5 15 en el smart source el total a pagar serían 0 después de los cupones al final nos saldrá gratis y con una ganancia de un dólar con 51 centavos este es el cupón de 3 dólares que vamos a usar y salió 5 15 smart source van a estar en oferta estos productos de john frida estos estarán comprados y le regresan 6 dólares en un extra box vamos a comprar estos productos de john frida estos estarán a 7 29 por dos serían 14 58 vamos a usar dos cupones de 2 dólares que salió el 58 en el smart source el total a pagar serían 10 58 después de los cupones y recibe 6 dólares en un extra box al final nos saldrá 2 29 cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 2 dólares y salió 58 smart source vamos a tener en oferta el shampoo o el acondicionador l'oreal estos estarán comprados y le regresan 4 dólares en un extra box estos estarán a 4 79 por dos serían 9 58 vamos a usar un cupón de 4 dólares en la compra de 2 este cupón salió el 5 15 en el red plum número 2 el total a pagar sería 5 58 después del cupón y recibe 4 dólares en un extra box al final nos saldrá 79 centavos cada uno y esto es límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 4 dólares en la compra de 2 y salió 5 15 red plum 2 van a estar en oferta estos rastrillos big estos estarán a 7 29 y en la compra de 1 le regresan 2 dólares en un extra box esto es límite de una vez por tarjeta para esto vamos a usar un cupón de 3 dólares que salió el 5 1 en el smart source 1 el total a pagar sería 4 29 después del cupón y recibe 2 dólares en un extra box al final nos saldrá 2 29 cada uno límite una vez por tarjeta estos son los cupones que vamos a usar cualquiera de estos dos son de 3 dólares y salió 5 1 smart source 1 van a estar en oferta estos productos y ubicotex estos estarán a 3 99 para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares que salió el 5 15 en el smart source el total a pagar sería 1 99 después del cupón al final nos saldrá a 1 99 cada uno este es el cupón que vamos a usar y salió 5 15 smart source vamos a tener en oferta el producto scope estos estarán compra 1 y le regresan 4 dólares en un extra box estos estarán a 4 79 vamos a usar un cupón de 75 centavos este cupón es imprimido el total a pagar sería 4 dólares con 4 centavos después del cupón y recibe 4 dólares en un extra box al final nos saldrá 4 centavos cada uno límite dos veces por tarjeta este es el cupón que vamos a imprimir de 75 centavos y lo pueden imprimir aquí en casi familia tv puntocom ustedes le pueden dar clic aquí o también le pueden dar clic aquí en la foto y le llevará a que imprima el cupón y también las sodas de esta marca 7 uv o canadadri van a estar en oferta 99 centavos y la máquina roja nos dará un cupón de 30 centavos así que esto nos saldrá 69 centavos después del cupón límite una vez por tarjeta van a estar en oferta los rastrillos guillet estos estarán comprados y le regresan 6 dólares en un extra box vamos a comprar dos guillet venus de estas azules estos estarán a 8 99 por dos serían 17 98 vamos a usar dos cupones de 3 dólares que salió el 5 1 en el png y también vamos a usar un cupón de 3 dólares en la compra de dos este cupón es digital de cbs el total a pagar sería 8 98 después de los cupones y recibe 6 dólares en un extra box al final nos saldrá 149 cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 3 dólares y salió 51 en el png bueno espero que les ayude mucho estas ideas y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto